Tú vayas pensando, Dios trae sobre el cabrón En la vida que te quí, vuelve a la nota a morir Con nuestra cabeza a la cancha, el corazón vuelve a la fin Brasilia, este es el chico yo que vengo a ver Coro, coro, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Así que, el chico yo que vengo a ver Coro, coro, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Coro, coro, mi pasión, lo llevo en el corazón Aunque tú vayas pensando, Dios trae sobre el cabrón En la vida que te quí, vuelve a la nota a morir Cuando sales a la cancha, el corazón vuelve a la fin Brasilia, este es el chico yo que vengo a ver Coro, coro, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Nunca sigues, el chico yo que vengo a ver Coro, coro, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Coro, coro, mi pasión, lo llevo en el corazón Aunque tú vayas pensando, Dios trae sobre el cabrón En la vida que te quí, vuelve a la nota a morir Cuando sales a la cancha, el corazón vuelve a la fin Así que, este chico yo que vengo a ver